Pero no va a diraguato Y el amigo que aquí les presento De nombre lleva Porfirio Nunca me faltan mis plebes Por donde quiera que yo ando No me gusta mucho el ruido Yo me la llevo calmado Ya saben que no somos de pleito Pero tampoco dejado Me gustan las piezas buenas Y escucharlas a capela Son los gustos del muchacho Lo digo por experiencia Y su modelo que nunca le falte Y un besito pa' mierda Saludo a mis amistades Que se portan al chingazo Cuento con unos compadres Que no me dejan abajo Te reservo todos esos nombres Y les mando un fuerte abrazo De frente por mi familia Doy la vida sin pensarlo Son tres varones cabrones Juanito y el guachapone Y el pillito es el jefe de todos Van pisando sus talones Se miró una mano al viento Cuando el piba está contento Recordando a Valtadías Javier todos te echan menos Madrecita ven dame un abrazo Quiero regalarte un beso Mi amor No 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 ¡Gracias por ver el video!